Y esta es una chulada, duende, es que, es que el presidente, es que eso, es que es el cinismo al presidente, a veces indigna y a veces te mueres de la risa. Todas las semanas, López Obrador presume, todos los jueves de hecho, presume la encuesta de una compañía encuestadora que se llama Morning Consult, que es donde él sale como el segundo presidente más popular del mundo. Solo abajo de Narendra Modi, el de India. Entonces todos los jueves la saca y la presume. ¿Ayer no la presumió ni la publicó? Resulta que ya no es el segundo popular, el presidente más popular del mundo. Es Villey. Y el ultraderechista argentino. O sea, pero imagínense el descaro de López Obrador que dijo, no, ya no la vamos a presentar. O sea, lleva, creo que dos años presentando todos los jueves la encuesta de Morning Consult. No la presentó ayer. Porque Milley queda en segundo lugar. Ah, bueno. Pues resulta, pues ya sabe que Milley y López Obrador se han peleado públicamente. Entonces le preguntan a López Obrador sobre esta encuesta que lleva años presumiendo. Y le dicen, oye, pues este, ¿qué pasó? ¿Por qué no puso la encuesta? Milley quedó en segundo lugar. No me lo va a creer, duende. Descalificó la encuesta. Ay, Dios. Es la misma, duende. Es la misma casa encuestadora. La misma casa encuestadora. Mira, yo, eso, es, qué farsante más grande. Oye, Charly, Charly. ¿Qué pasó, qué pasó? No, nada más acuérdate que en su momento salió que esta casa encuestadora Morning Consult pues solamente evaluaba a doce gobernantes. No, no a todos los del mundo. No, acuérdate que lo verificó en su momento la agencia AP y decía, bueno, nada más un dato como comentario. Además hay doce. Esta encuestadora nada más evaluó a doce. No, a todos los del mundo. Nada más lo quiero aventar ahí al aire porque en su momento se habló de lo que era esta encuestadora Morning Consult. Muchísimas gracias, duende. Vamos a escuchar lo que dijo López Obrador. Y ahora a mi ley, en esta encuesta, lo ponen en segundo lugar. Yo lo atribuyo a que son encuestas telefónicas y por lo general los gobiernos de derecha tienen más aceptación de la clase media hacia arriba y de la clase media hacia arriba es donde hay más teléfono. Descalificando la metodología de la encuesta que lleva dos años presumiendo. Qué descarado, qué descarado. Pero te ríes, bueno. O sea, estas son de las cosas que te ríes. Ahí está la historia. La historia se va a encargar de este personaje. Ya si los mexicanos no se quieren encargar de él, la historia se va a encargar. No pasa nada. Bueno, de ponerle su lugar.